El programa corresponde revisar también informaciones nacionales con nuestra compañera Milady Travieso que conversó con el economista Asdrúbal Oliveros, quien aseguró que deben tomarse medidas económicas en el país para activar este sector. Así que, revisemos el siguiente reportaje. Un gusto saludar a todo el equipo de Primera Página y por supuesto a quienes nos sintonizan a esta hora. Ante el contexto político actual del país, conversamos con el economista Asdrúbal Oliveros, quien consideró necesaria una solución oportuna para estimular la dinámica económica en todo el territorio nacional. Vamos a tener más detalles. Ese es un primer factor importante, que se resuelva la dinámica política. Ese es un punto clave. Luego, obviamente, tienes que tomar medidas, por ejemplo, de estímulo a sectores relevantes, sector petrolero, sector minero, que son sectores muy importantes para Venezuela. Creo que también tiene que revisarse la política cambiaria. En este momento, pues el tipo de cambio luce muy sobrevaluado, que es una manera de decir de los economistas de que está muy por debajo de su nivel de equilibrio. Eso genera distorsiones, hace que las importaciones sean extremadamente baratas, afectan el consumo, perdón, la producción nacional. Entonces, creo que también la política cambiaria debería ser revisada. Creo que hay que estimular el crédito y por eso las políticas de encaje también deberían ser revisadas. Pero lo más importante, insisto, es lograr que la situación política se normalice, porque eso ayudaría muchísimo a que la economía mejore y se puedan alcanzar mejores resultados. Las sanciones de los Estados Unidos tienen efecto en actividades económicas específicas, caso del oro, el sistema financiero y sobre todo el petróleo, que es lo más importante, y afectan instituciones como el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela y otras instituciones del Estado, destacando obviamente PDVSA. Entonces, lo que haga Estados Unidos, nos guste o no, tiene pues un efecto muy fuerte sobre la dinámica de la economía. Efectivamente, hay mucha expectativa por lo que va a ocurrir en la elección de los Estados Unidos. La posibilidad, además, de que el país pueda tener nuevas sanciones, también es un elemento latente. A eso se le suma una situación global que también está complicada y que, por ejemplo, puede afectar el precio del petróleo, que es un activo relevante para Venezuela. Entonces, con toda esa mezcla de elementos termina afectando la dinámica de la economía y la gestión de los negocios de aquí al cierre del año. Ante este escenario, el economista también proyectó un crecimiento entre el 2 y 2.5% de la economía nacional. Con este aporte informativo.